Vamos a ver esta imagen de cómo se aplica la fuerza sin disparar un tiro. Es una persecución en el condado de Brooks, en Texas, a una hora de la frontera con Matamoros. Cinco migrantes ilegales viajaban en un auto. La patrulla fronteriza los detectó. Se alcanzaron a bajar los migrantes, a bajarse y escapar. Y no así el conductor. Ahí se bajan los migrantes. Ahí está ya la patrulla fronteriza. Se bajan cinco de ellos y comienza la persecución. El conductor es supuestamente un enganchador, un traficante, un pollero. Bueno, que es el que manejaba el vehículo. Trató de escapar por una autopista, pero después de una persecución, los agentes de la patrulla fronteriza y del Departamento de Seguridad de Texas lo detuvieron. Está detenido, va a enfrentar cargo por tráficos de personas. Sólo él fue detenido. Ahí tampoco hubo un disparo, pero bueno, se vio organización y recursos y determinación para detener a esa persona, que si es un traficante de indocumentados, pues difícilmente va a salir de prisión o lo van a deportar o lo van a expulsar. En fin, bueno, imágenes en territorio de Texas.